La señora Chen es la respuesta de Venom al Peter de Deadpool. Venom y la señora Chen se comen al ridículo baile de She-Hulk. No sabes qué es más divertido, el hecho de que Venom esté bailando, o el hecho de que Venom sea muy bueno bailando. Venom, The Last Dance, está impulsada por la testosterona, salpicada de las elocuentes bromas, entre Eddie y el simbionte Venom, con momentos que son dulces, divertidos, poco convencionales, e incluso conmovedores. Venom mirando el gran cañón, o Venom gritando por un caballo de alegría, después de ver al animal en medio de la nada. ¡Corre como el viento, tiro al blanco! O tal vez, Venom poniéndose sus zapatos de baile, y moviendo las piernas con la señora Chen, al ritmo de Dancing Queen. Diablos, incluso vemos a Venom llorar al final de la película. Pero lo que más se debate esta semana, es por qué el baile de Super Venom, impacto de gran manera a la cultura popular, que el olvidadizo musical que ofrecieron el Joker y Lady Gaga en su reciente película. Ambos estrenos, se están enfrentando en un feroz debate, y aquí te contamos, el por qué. Todos aman el humor de Venom. En los viejos tiempos, Venom hacía bromas a su manera. Eso era parte de su carisma, y en cierta manera, reforzaba su imagen de un reflejo más oscuro de Spider-Man. Puede hacer todo lo que hace una araña. Mientras que Spider-Man usaba chistes ligeros para aliviar su propia tensión, Venom tenía un extraño sentido del humor que usaba para crear tensión. En su opinión, amenazar con comer cerebros, era su idea de una broma. Parte de lo que hizo que Venom fuera divertido, fue su total indiferencia ante las situaciones, y su propia apariencia. Por ejemplo, en los cómics, asfixió a un asaltante frente a su víctima, y después de darse cuenta de que ella estaba presenciando su acción, Venom recupera la compostura, y le entrega cortésmente su bolso. ¿Por qué es lo que un hombre hace? Es una idea inocente e ingenua de moralidad, que lo hace parecer torpe y aterrador al mismo tiempo. Un aspecto de los personajes, que no se ve mucho hoy en día. En las películas, convierten a Eddie en un personaje pasivo, y luego se centran en cederle el protagonismo al simbionte, como lo vemos en ese baile. Tiene un trasero tan... Así que sí. A pesar de la insistencia de algunos sectores del público, en ver a Venom como una criatura súper oscura y seria, Venom ha tenido un lado tonto agregado a su personaje desde sus primeras apariciones. Si no estaba actuando como una reina del drama, estaba cantando... Extraños... En la noche... Mientras se movía con telarañas... ¿Tran... ¿Qué? Todos aman a la señora Chen. La franquicia de Venom ha tenido muchas sorpresas divertidas desde la exitosa primera película, pero una de las más agradables es la señora Chen. La señora Chen rápidamente se convirtió en una favorita de los fanáticos. Con su actitud poco impresionada y sensata, se ha vuelto tan popular que ha aparecido en cada una de las dos primeras películas, y también disfrutó de un ligero cameo en Spider-Man, Across the Spider-Verse. Se da cuenta de que puede viajar por el multiverso. Ahí tienen la respuesta, amigos. Esa obstinada indiferencia es el principal factor detrás del éxito de la señora Chen, entre el público. El hecho de que uno de sus clientes habituales a veces se transforma en un monstruo alienígena que come cabezas, y se hace pasar por el protector letal no parece afectar a la veterana tendera, siempre y cuando tenga suficiente chocolate en existencia, por supuesto. No han llegado los chocolates. ¡No! La gran parte de Dance viene por cortesía de la señora Chen, quien aparece en Las Vegas para una sesión de discoteca Dancing Queen. Un último baile antes de que se vaya. Nunca hacemos nada de lo que me gusta. Solo un bailecito. A nadie le gustó que Joker fuera un musical. Cuando piensas en ver una película que gira en torno a Joker, uno de los villanos más notorios y oscuros de todos los tiempos, ¿qué esperas? Quizás una historia fantástica de él corriendo desenfrenadamente por Ciudad Gótica. Es un chico bueno. O una muestra de su humor perverso y oscuro. Ya sabes, las cosas por las que Joker es conocido. Sea lo que sea lo que hayas esperado ver en Joker 2, lamento decirte que no lo vas a obtener. Los creadores de Joker 2 nos presentaron algo que nadie pidió. Cuando se anunció por primera vez que Joker 2 sería un musical, todavía creíamos que iban a hacer una buena película, con algunas canciones aquí y allá que hubieran tenido algún sentido. Sin embargo, si vas a un cine donde están proyectando Joker 2, encontrarás muchas canciones con una pequeña película, aquí y allá. La mayoría de las veces, cuando Arthur empieza a cantar canciones en la película, suele ser en respuesta a algo que alguien dice, o a algo que él siente. ¿Qué sentido tenía poner una canción entera en lugar de un bonito diálogo? Son basura. Al principio, las primeras dos canciones suenan bien, pero después empieza a sentirse como, ¡Oh no! ¡Otra vez! Ahora si has decidido convertirlo en un musical completo, al menos incluye canciones relacionadas con la situación de la escena. A excepción de algunas canciones, la mayoría no encajan en la escena, y es un fastidio verlo intentando entender el contexto. Parece que Warner Bros. y Todd Phillips se quedaron cegados por el éxito de Joker, y decidieron arriesgarse con la secuela, a pesar de estar seguros de que sería un éxito. Ahí está tu héroe. Lady Gaga no puede navegar en el mismo barco. ¿Has oído la expresión? ¿Una manzana podrida hace que todo se eche a perder? Bueno, Lady Gaga fue la manzana podrida en el contexto de Joker 2. Su actuación en pantalla parecía la de alguien que había bebido mucho durante el fin de semana, pero tuvo que ir al trabajo con resaca, intentando por todos los medios ocultárselo a su jefe. Aparte de ella, todos los actores hicieron un buen trabajo. Joaquin Phoenix estuvo fenomenal como el Joker, al igual que en la película anterior. Sin embargo, un buen guión no es suficiente para que una película sea buena. El encanto de la actuación de Joaquin se vio eclipsado por la energía de No soy actor, pero voy a actuar, de Lady Gaga. Yo soy Boss Lightyear y esta tropa está a mi cargo. No, yo soy Boss Lightyear. Yo soy Boss Lightyear. No soy hombres que fuckin se vio eclipsado por la vida. Gracias. Gracias.